Chavales, ¿todo bien? ¿todo bien? Yo que alegro Otro video de... Esta vez en entrenamiento No tengo ganas de... Para caídas Bueno, ya en entrenamiento Y ya volvemos Bueno chavales, ya volvemos creo Si, si, ya volvemos No, estamos acá en... 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 En entrenamiento En entrenamiento No hay nadie Ahí contra la propuesta No, porque no importa Como un motivo No sé, creo que no se entiende Qué raro No me gusta No me gusta El audio El audio Todo eso mierda Todo eso ¿Qué más da? Bueno Esto es mierda No me gusta, pero bueno Que si no se escucha Porque no se escucha Porque no se escucha Porque no se pasa el tiempo Vale, es que cuando Tengo este video No se me escucha mi voz Me he matado porque Yo no estoy usando cura Porque no quiero perder el tiempo Esas curas Esas curas Ay, mía Oh Tengo re resfriado No se No se Me va un poco Por que me encanta No se No se Porque bueno A veces se puede confiar Es normal Y eso porque Cuando estas grabando Es normal Cuando no estas grabando Porque no Eh ¡Brother! ¡Brother! ¡No te congeles la concha de tu hermana puta! ¡Muy bien! ¿Se me escucha fuerte? ¡Fuerte y claro! ¡Fuerte y claro! ¡Fuerte y claro! ¡Noooo! No sé cuando voy o lo... ¡Uff! Está haciendo el moti Deja de decir moti, trolo ¡Ah, vale! Me siento tan malo Pero lo que voy a... ¡Comito! Pero que sí, bro ¿Vas a humillar? ¡Vas a humillar, eh! ¡Ey! ¡Soy bien! ¡Ey! ¡Soy bien! ¡Brother! ¡Ey! ¡Duele! ¡Ay! ¡Duele! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Traves ahora, porfa! ¡O, con ti grabando! ¡Traba a veces! ¡Se me congelan! ¡Tú estás grabando! ¡Bueno! Eh... ¡Ahí sí, por... ¡Ay! ¡Adiós! ¡Una misma! ¿Es para mostrar? ¡Hola! ¡Ay, te veo! ¡Es de una! ¡Va a nadie! Eee... ¡Eeeh! me trae 3 bits bolos que? bolos yo creo que me lleno de tele me canto yo quiero ser youtuber de Free Fire que ahi voy a subir Free Fire acá estoy subiendo Free Fire porque tengo un poco entiendas? yo no tengo un poco ya voy a subir un poco Free Fire Free Fire no quiero Free Fire bueno brother pero brother eeeeh no bolos se me congela congela bolos uff amigo la concho a mi hermana con este mio bolcho no 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 why espérense espérense si quieren más videos de Free Fire o de otro Gracias por ver el video.